buenas gente bienvenidos a un nuevo videito para el canal y bueno pues vamos a estar jugando un poquito de supervivencia vale así con squeak y eso vale así que bueno ponemos dúo vale igual luego cambio pero bueno a ver gente ojo runny 10 no se ha tocado con él así que vamos dale perfecto perfecto pero vale disparito por aquí disparito por allá vale nada para ver el hola sería bastante bueno que fueras conmigo vale solamente te lo te lo puedo decir que más que más que más que grande el ámbito que grande vale uno por cada lado uno por cada lado no abro no me lo puedo estar creyendo bro no me puedo estar creyendo que no se esté pasando esto no me lo puedo creer chaval no ahora me toca aguantar a mí eso es lo más triste lo más lamentable y creo que no lo voy a aguantar hay mi madre ojo que buena vale 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 me sirve no qué buena no tío no tío no podía no podía no podía no podía no podía bueno a ver tres copitas ni tan mal ojo lo hemos subido a rango 10 gente y bueno va no que ahora el mapilla bueno va me sirve no le vamos a dar nada gente muchísimas gracias por esos 154 suscriptores gente cada vez vamos creciendo más y más y más y más así que eso me anima a subir más vídeos como este vale así que bueno pues un millón de agradecimientos un millón de agradecimientos guau a la nani que ha hecho que buena bro que buena bro que buena bolu guau chaval por nada eh por nada hola 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 chavalín que buena vale solo queda él no vale perfecto gente perfecto mira a ver si completamos las misiones podría ser como un completando misiones no gente no sé podría ser eso no yo creo matalo 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 chaval que mal vale le da a los dos se podría venir que buena la nani ay 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 que buena guau tío no bro se nos queda nada eh literal que buena que buena esquivada ahí dale a ver sería mejor que nos metiésemos aquí que buena lo mato vamos gente doble kill se lo hacen eh se lo hacen bro se lo hacen se lo hacen pero súper fácil bro ay ay la nani ay madre mía la nani la que había liado ahora hemos perdido una ulti eso es lo malo acércate brother que pasa boludo que pasa ah bueno que han matado a la nani pues pues tremendo nani bro tremendo no no puedo hacer nada bro no puedo hacer nada literalmente ahora van a tirar la ulti claro que si ay ay madre no lo puedo creer ay nani nani que no te maten nani por favor que no te maten bueno que no maten a nadie no vale he tirado una ulti por ahí he dado basiquitos vale vale mira yo creo que si matan al colt se lo hacen pero bueno a ver si matan a a libi lo que no pueden hacer es separarse los dos tienen que ir juntos ahí está que buena la lola vale pueden matar a la lola o sea a la ibi uy 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 la lola uy la lola ay madre hemos perdido espérate espérate confiamos no tires ulti por favor no tires ulti solo te pido por favor que no tires ulti tu dispara tu dispara tu dispara y ganamos vamonos gente va dale otra vamos vamos code pepper nice code pepper tiene squeak vale esquivamos no sé cuánta vida lo tendrá a ver recupera toda la vida recupera toda la vida rico no le hagas no puedo hacer nada bro no puedo hacer absolutamente nada no puedo hacer absolutamente nada squeak squeak pues no tengo el presentimiento de ganar como no se lo hagan es que creo que son vale ahora si bro sprout 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 uy madre hay madre que la lían uff chaval uff chaval eh un chaval vale disparitos que buena vale a ver le da un disparito bueno sprout que no te maten rico que no te maten que no te maten rico 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 que grande no que grande mi equipo por la cara no por la cara va va vale nos aprovechamos pero lola atacale ay madre ay madre vale pues aquí nos quedamos ¿no bro? y se y se piro y se marcho es un grande bro mira 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 que le salgo que le salgo que le salgo no pero es que claro si se va ahí ¿ahora qué? ¿ahora qué boludo? ¿ahora qué? boludo salta 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 con un águila salta con un águila hostia que grande bro que buena mi piper ray 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 bueno bueno tú 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 va borracho me la como me la como me la como con patatitas del mcdonald's ay la piper ay la piper ay la piper me estoy muriendo me estoy muriendo ay la piper que cerca ha estado ay la piper que cerca ha estado ah que solo queda el squeak ah pues perfecto hemos ganado ¿no? ay la piper ay 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 sonan sonan alarmas un poco de peligro eh bro espérate que matan a la lola va a salir obviamente y la bueno bueno pues perfecto gente perfecto ojo me voy a hacer dos misiones de estas tres vale de locos gente ay madre mátalo pero mátalo ay el as que es tonto o como va esto que nos estamos jugando ocho copitas as levi por favor haz algo bueno a ver si se mete ahí es su problema porque va a empezar a aparecer el veneno así que va a aparecer por ahí porque las no quiere atacar nunca bueno lo tengo que matar yo vale así que bueno ronda ganada gente confiamos 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 gente confiamos confiamos vamos gente confiamos bro confiamos confiamos que grande surprise no no le he dado ninguna bro pero griff no pues no te preocupes que lo mato yo como siempre gente vámonos buah gente que basiquitos míos eh na gente otra partidita ganada gente de locos vale de locos disparitos por aquí claro que si vale pues perfecto gente de locos ponían desventaja creo que es la ventaja para nosotros y la desventaja para ellos no lo sé bueno igual no igual no igual no igual me he equivocado bastante igual corre por tu vida quédate ahí quédate ahí oye ahí pero haz algo no hace nada gente es un preciso grande es un preciso grande bro nada que se creían que iban a hacer la misma no que farda gente nada que basiquitos de de la piper y de la y mis basiquitos sabes mirad que basiquitos gente a quien no le gustan mis basiquitos nada nada que grande hay mis basiquitos nada de locos partida muy fácil eh muy pero que muy fácil va que hacemos las dos misiones que quedan nada que fachero guau el bas que va ese brother hola anillo que grande que soy bro pinta mal gente se puede se puede ojo mira si recarga una ulti el bas es clave vale tiene que ir acercándose a la gente vale me fijo en el bas vale quédate ahí quieto y ya uff debería de uy 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 que buena se lo hace que buena que buena bro de locos de locos vamos 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 vámonos gente nos quedan tres kills setenta copitas más y bueno pues vamos a hacer la misión así pero hemos sumado setenta copitas más cuando le estábamos dando todo el tiempo a a jugar gente de locos bueno gente mis compis de esta partida eran no voy a decir lo que eran pero pero bastante lamentable me quedaba veinticuatro de vida y un bas se ha tirado con el gadget literal que grande que soy brother que grande de locos mi killsita matalo piper matalo ay madre como no lo mate literal osea lo tiene que matar cien por cien la piper vamos pero dispara pero dispara que malo que es la piper que mala bueno al menos ya tengo la misión así que bueno hemos completado tres misiones vale dos eran de quinientas y una era de doscientas cincuenta así que mil doscientas cincuenta más para el pase gente así que bueno espero que os haya gustado el video y te lo de hoy darle like suscribiros comentar y compartir chao chao chico chico chico